¡Muy buenas, Death Peaks y Aparatos! Estamos en un nuevo vídeo de Skyrim en el segundo episodio de nuestra serie con Dalos, nuestro Kajit. Se me olvidó mencionar en el episodio anterior en el primer vídeo, pero esta serie se va a subir lunes, miércoles y viernes a las 7 de la tarde así que tres capítulos semanales y se encuesta en Twitter y os pareció lo mejor y cada capítulo pues en torno a los 35 minutos estará. Supongo, creo que eso ya lo dije, pero de otra forma... Eh... Vale. Quería mirar el reloj para asegurarme de que vamos a ir bien con el tiempo, así que, bueno, he hecho una cuenta y más o menos sé cuándo hay que terminar. Dicho esto, vamos a... vamos a... vamos a seguir por donde lo dejamos. Justo ahí vamos a salir de la cueva, después de, bueno, la que se había liado. Y ahora va a salir Anduin por ahí. Ah, no, ya ha pasado, vale. Intenté dispararle... Vale. Sí. Vale, pues ahora habrá que ir al aserradero, ¿vale? Vamos a hacer antes unas cuantas cosas. Lo primero, el arco largo, eh... Vale, esto ya lo tenía en favorito, lo que voy a hacer es, si yo le doy alumno... Vale, esto es lo que yo no quiero. Eh... La Q. Lo que quiero es poder quitarme las dagas si le vuelvo a dar. A ver si se me entiende. Pues nada, si me quiero quitar las dagas... Vale. Es que el Kajit, como tiene la pasiva hay que pegar más con la... Tiene una pasiva que pega 15 con la garra, entonces pego más. Dice que nos separemos el pavo y vamos a hablarlo un poco. ¿Sabes cómo está a vuestro lado? Para que os enteréis un poquito del lore, los que no sepáis nada. Pero vaya, no... no haré mucho del lore. ¿De qué no lo hizo? ¿De veras crees que debería unirme a Ulfric? Eso no lo piensan muchos, la verdad. Creo que los imperiales son bastante mejores que los capa la tormenta. Ya os explicaré por qué en un vídeo. Es una opinión barra teoría que yo tengo. Tendré que pensar en ello. No, no me interesa. Las relaciones con la gente no son lo mío, amigo. Un coño, un cuervo. ¡Eh! Espérate. Otro tema. La... Vale, ya está puesta la legendaria de dificultad. Perfecto. La he puesto antes de tal. Bueno. La música celta que tengo puesta aquí es buenísima, tío. Brutal. Vale, vamos a... Hemos bajado. Podemos ir por el camino este para acá, pero vamos a hacer primero un poquito, probablemente el capítulo de hoy lo hagamos en concluir esta primera parte de la historia y luego ya iremos y luego ya iremos a nuestro rollo, ¿vale? A partir del siguiente episodio iremos ya un poquito más a nuestro rollo pero por ahora... A ver, vamos a bajar. Perfecto. Vale, es que... ¿Cómo hacemos que eso está por allá? Pero por aquí son estas tres piedras. ¿Qué harán nos explicará el tío? Estas tres piedras, bla, bla, bla. Bueno, básicamente hay trece piedras de este tipo en Skyrim y cada una te da un beneficio distinto, ¿no? Resistencias y cosas raras. Solo puedes tener una activa a lo B y esta en concreto estas tres te mejoran las capacidades... En la velocidad a la que aprendes ciertas habilidades. Voy a mover un poquito la pantalla de la cámara. Vale, y esta es la del ladrón que es la que yo voy a coger que me mejora las habilidades de sigilo y tal. Ahora este tío me... No sé si me dará todo el rollo o no. Voy a guardar el arma. No sé, creo que no me dará... Creo que... No creo que me dé la brasa, vaya. Ah, sí, me lo va a explicar. Son las piedras guardianes. Tres de los antiguos tres de meninos. Sí, te da... Te da la chapa. Ahí, ya me dice. ¿Cuál es tu problema? Aunque sea ladrón y yo... No sé. Vale, ahora vamos a ir por aquí en sigilo porque vamos a hacer guardador rápido. Vamos a ir haciendo bastante guardador rápido. Aunque no los aproveche pero por si me pasa algún error, no sé... Se me peta algún archivo o algo, ¿vale? Porque nunca se sabe. Ahora mismo vamos a ir tirando para adelante. Vale, ahora mismo estamos ocultos porque yo sé que aquí aparecen unos señores. Tienen que estar por aquí. Aparecen cerca de la ribera. De forma rara los han encargado de pelear pero yo también quiero mejorar un poco el sigilo así que me convierten en el arco fuera. Ahí está. Le di. Voy a mejorar el arco, ¿eh? Aquí, mientras tenga alguien como Ralof que luche por mí me conviene ir pegando flechitas. Queda uno, ¿eh? ¡Wow! Vale, la piel de lobo está muy bien. Estamos pillando flores y tal también pero bueno, se olvidan. ¿Dónde está el puto lobo, tío? Ahí está. ¡Vale! ¡Rec! Me encanta cuando sale así la cámara de la flecha. Dios, que almaduro más fea yo ahora mismo, macho. Luego, hemos subido en arquería y hemos recuperado un par de flechas. Vale. No queda ninguna. Vamos ahí un momentito por este lado y quiero pillar ingredientes de alquimia porque en este episodio voy a enseñar herrería alquimia y un poquito también de cositas de cómo le veo y las cositas que me gusta hacer. Vale. A lo siga y a lo suyo. Pero yo voy a ir por el bosque. Vale. Ahí está cauce boscoso. Sí, señor. Un zorro. Vale. Bueno. Ahora mismo no me voy a poner a gastar flechas que me van a ser muy útiles más adelante. Bueno. Ahí, Ralo. Supongo que habrá tirado por aquí, ¿no? Para el cerradero. Hostia, le daré. Sabes, no voy a matarlo ni de coña pero si le doy va a huir. ¡Soputo! Si le doy pues mejoraba en arquería y tal, ¿sabes? Vale, por ahí va ese Ralo, ¿no? Acabar lo suyo. Ralo, ¿no? Se le ha pasado la armadura. Se veía a Torrara con la luz. ¿Has visto un dragón, señora? Muy bien por ti. Eh, hola, Faenda. No, no, has visto hablar con el Ben. Pero dame... ¿Qué problema tienes con el Ben? Vamos a ir cogiendo esta primera misión secundaria para que veáis también. Ya. ¿Qué subnormal este hombre? Paso de ti. No voy a hacer ni sumisión. Ahora me pongo aquí y muero. Te vamos a... Oh, no puedo. Si me pongo aquí y muero. Ahí está la tía. Está sangrando esos putos. Por eso estaba Torrojo con los lobos. Madre mía, cómo le han salpicado los lobos al pavo. ¿Dónde está Hot? ¿Desde dónde está hablando ese hombre? ¿Desde dónde está hablando ese hombre? Coño. ¿Qué cojones? ¿Estaba viniendo desde ahí? Estaba parecido estaba al lado. Que te vayas a la puta carretera del sur he dicho. Venga. Calla, no le des ánimo. Se me escapa al dejo, ¿eh? ¡Ay, que se va! Os relajamos noches. Bien, rato. ¿Qué es usted? ¿Adeje el sexo? No recuerdo la última vez que... ¿Por dónde entiendo? Bueno, los rumores que oíste sobre Ulfric eran ciertos. Los imperiales nos tendieron una emboscada en un cruce de agua australia. Como si supieran exactamente dónde está el cruce. Eso fue hace... hace dos días nos detuvimos a Ingrid esta mañana y creí que aquello era nos alinearon en el altar con el verdugo y empezaron a montar por favor, hay una unidad que hablen menos. Bueno, esto ya lo sabemos todos. ¿Tienes proyecciones para mí? Bueno, ahora me ayudan, ¿no? Básicamente, ¿por qué? Una llave de la casa, gracias, ¿eh? Bueno, pues nada. Perfecto, muchas gracias. Pues mira, dámelo todo, ¿vale? Empezamos con que me lo des todo. Dragon attack con Helgen y escapemos juntos. Ya ves. También, no pasa nada. Un dragón. Bueno, eso es lo que dicen todas. Hombre, por supuesto. ¿Cómo es la cara de alguien que tiene un dragón? Tengo cara de puto gato. Ya está. Hay un dragón suelto. Cauce boscoso está indefenso. Nada. Tenemos que avisar al Jarl Valgruf en carrera blanca para que envíe tantas tropas como pueda. Si haces eso por mí, estaré en deuda contigo. Vale, pues ahora con el Jarl. Pero ahora vamos a hacer cinco minutitos para enseñar las profesiones así, rápido. Como profesiones, no, de aquí se suben niveles de cosas y es útil, muy, muy útil. Que te calle, vamos a hablar con el reloj. El reloj de aquí, ¿vale? Le pidemos ayuda y nos enseña. Por supuesto, se ha esfumado la espada ahí, tío. Gracias. A ver, quítate, quítate la puta. Fuera de la fragua. Es mía ahora. Vale, vamos a, una, me han dicho una dada de hierro. Perfecto. No sé, soy el puto amo. Te puedes quedar ahí, vale, aquí tienes tu dada. La afilo, la afilo sin problema. ¿Dónde está la piedra? Te da el metal y tal, así que. Vamos a mejorar las dos, no, porque las dagas de hierro, las garras son mucho más potentes ahora mismo. La he afilado. Vamos a fabricar armaduras, empieza por curtir cuero. Tengo que curtir el de ciervo, que es el que me ha dado él. Gracias. A ver si puedes elaborar un yelmo de piel, sin problema. Aquí, ¿no? No, mentira, mentira, mentira. Fuera de aquí. Aquí. El hombre ya se ha quedado ahí, para siempre. Yelmo de piel. Tengo que ver dónde se fabrican las bolsas que me interesan. Tiene unas bolsas que me interesan para... Joder, escarudo. Hay unas bolsas que me interesan para un mod, de un mod, vaya. Que no sé si se pueden fabricar aquí, pero bueno. Te he fabricado el yelmo de piel. Aquí tienes tu yelmo. Llevarlo al banco de trabajo y mejorarlo. Básicamente te dice que se pueden hacer estas cosas, ¿vale? Yelmo de piel. Lo mejoro. Entonces se pueden fabricar cosas, curtir pieles. Luego se los robaré. Por ejemplo, el yelmo de piel. Me regala el daga y el yelmo. Gracias. Y te voy a vender si no te importa para hacerme... No, 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 no. Todavía no voy a vender cosas. Vale, ahora entonces me pongo el yelmo de piel y... La daga es buena. Esta. Esto es la derecha y esto es la izquierda. Pongo esto así. Y ahora hago así. Pongo esto en el 2. ¿La saca o no la saca? Saca las dos y solo guardo una, pero puedo seguir pegando con las garras así. Vale. Creo que esta me la voy a quitar. Y voy a ir solo con una daga para apuñalar por ahora. Vale, la buena. Y luego cuando quieras luchar peleo con garras. Ya mejoraré ese tema. Pero ahora mismo está muy bien pelear con garras. Vale, pues gracias por las cositas. Voy a hacer un guardadito rápido aquí y vamos a ir a la taberna. ¿Cuánto llevamos grabando? Vale, llevamos eso, 10 minuticos. Un poquito más de 10 minutos. Esta puta madre, vaya. Todavía quedan muchas cosas que hacer. Vamos a la posada del gigante dormiente. La posada es de esta zona. Bueno, me voy a estar aquí este señor comiendo. Ahora me siento y comemos un poco junto a mi compañero. Esto me encanta, mira. Está escuchando, pero mientras me mira a mí, vale. Y la otra se escucha así como todo bajito. Y no la he oído, la verdad. ¡Argore, argore! Vale. Pues nada. ¿Puedo usar tu laboratorio de alquimia? Correcto. Correctísimo. Además, tenemos un montón de ingresos. Pues entonces, véndeme ingredientes. Vale, te voy a comprar trigo y ranúnculo encorvado. No tengo oro. Vale, pues te voy a vender cosas. Te voy a vender básicamente cervezas y cosas que no uso que tengo por aquí. ¡Dame tu ranúnculo encorvado! ¡Dame tu ranúnculo encorvado! No tengo oro suficiente. Joder, pero a este no le puedo vender cuero. Pues te vas a esperar ahí, vale, ahora hablo contigo en un momento. Voy a vender el cuero al herrero. No quería venderlo todavía, pero bueno, lo voy vendiendo y así voy mejorando la frecuencia. Salió conmigo del puto de este. ¡Qué miedo me das, desgraciada! En fin, herrero, ven aquí. Que te quiero vender mi cuero. Y todo lo que pueda, usas que no uses, todo lo que pueda venderte aquí. Cuero. Te voy a vender las dos dagas de hierro porque voy a usar solo una para apuñalar y luego conseguiré cosas mejores. Estas botas que no las uso, este hacha, un gote de hierro, paso. Este cuero también. Podría haberlo curtido y haberse vendido todo el cuero, da igual. No, no, porque vale más el cuero, la piel sola, creo. Y ya no lo puedo vender nada más, pero por ahora bien. Gracias, ya tengo el money. Ya puedo comprar ingredientes y cosas. Que aquí la gente te estafa en Skyrim y yo, son unos desgraciados estos. Que si somos nivel 2 ya. Eh, hay dos pavos aquí. ¿Este quién es? Embry. Ah, está todo el puto día borracho así. Dame todos tu ingredientes, anda. Sales de fuego, tocara, ¿sabes el cabrón? Si no, te voy a comprar ahí corazón. Oh, este hombre vende corazones de Daedra porque este señor vende corazones de Daedra. Son súper útiles los corazones de Daedra, ¿sabes? Este hombre los vende ahí tal cual. Pues ya sabía que alguien comprárselo. Vamos a hacer... Vale, el laboratorio aquí me te explica básicamente... Uh, perdón. Esto se usa de la siguiente manera. Tú mezclas dos ingredientes o tres y si tienen elementos en común te va a crear una poción de esas. ¿Cómo funciona? Yo mezclo tribu y ranúnculo encorvado que ya nos han dicho que cura. Tío, gritando ahí de fondo y lo fabrico, me... Y he descubierto el efecto de restaurar salud del tribu y ranúnculo encorvado. Pero ahora puedo mezclarlo con alguna cosa más para ver si descubro similitudes entre elementos, ¿no? Entonces puedo mezclar con flor roja de montaña. No parece que haya descubierto nada. Bueno, perdón, que me he equivocado. A veces no parece que haya descubierto nada. Si no me habría dicho, habría descubierto que haya descubierto ingredientes. con ramita de cardo tampoco. Vamos a mezclar ramita de cardo con polvo de hueso. He descubierto dañar aguante. Sé que las patas de oso también lo hacían. No. Mira, el huevo araña y las patas de oso hacían algo. Dañar regeneración de magia. Y así vas descubriendo ingredientes. Tú puedes subir nivel de alquimia y te será más fácil descubrir cosas. Ahora, si te comes un ingrediente, descubres su primer efecto porque cada uno tiene cuatro. Solo descubres el primero. Ahora lo veremos. He descubierto dañar regeneración de magia y reforzar salud. En las patas de oso. Puedo mezclar esto así. Ahora, a ver si descubro algo. Reforzar conjuración del polvo de hueso. Reforzar conjuración del flor azul de montaña. Dañar aguante del polvo de hueso y dañar aguante del huevo de araña. Cuanto más ingredientes mezcléis, más cosas vais a descubrir. Entonces, he descubierto una poción, bueno, un veneno de dañar regeneración de magia, creo, ¿no? Y he subido el nivel de alquimia y de hecho, mira, acabo de subir el nivel 2. Perfecto. Abandonar alquimia, sí. ¿Cómo se van subiendo los niveles? Pues como lo habéis visto, subiendo habilidades, pues vais subiendo los niveles. Pero nosotros lo que nos interesa, bla, bla, bla. Cuando suben los niveles podéis aumentar la salud más y aguante. Nosotros vamos ya por aguante y un poquito de salud, pero generalmente aguante. Nos va a ser muy útil el aguante y vamos a... Vale, os voy a enseñar. Lo verde son las que son así como más de sigilo, ¿vale? Nosotros vamos a subir a una mano de las últimas cosas. Ahora mismo no nos interesa mucho. Arquería es muy importante. Armadura ligera nos va a ser importante porque nosotros vamos a usar armadura ligera, discreción es lo más importante, es lo primero a maxear y lo más fácil de subir realmente, abrir cerraduras va a ser importante, robo va a ser importante, elocuencia va a ser importante, alquimia va a ser importante, ilusión va a ser importante y conjuración. Ya veremos si la usamos o no, yo creo que no. Y esas son las ramas que vamos a usar. Encantamiento y herrería también las vamos a aprender y ya está. Vais a preguntar ¿cómo vamos a aprender tantos perks si hay 80 y tantos niveles de máximo? Porque tengo un mod que me permite transformar las almas de dragón en perks. Y también tengo otro que hace que los dragones aparezcan desde el principio, no tengo que completar la cadena de misiones que empiecen a aparecer dragones, por lo cual vamos a pasarlo un poco más al principio pero va a ser divertido. Ahora nos metemos en discreción y pues obviamente para desbloquear estas cosas que son las que quiero, puñaladas por la espalda más potente, ataque y inscripción con el arco y la unja del asesino, estas son las prioritarias, luego vamos con esta de aquí que ya son otras del ruido causado por armadura se reduce, no activar las placas de presión, al sprintar modo de inscripción, el personaje rueda, caminar y correr deja de afectar a la detección y agacharse detiene el combate durante un momento, eso está muy roto en la perk final pero primero vamos, hay que subir esto para desbloquear a estas, queremos subir estas pero primero tenemos que hacer que sea más difícil encontrarnos, que está en inglés pero bueno, soy un 20% más difícil de estas cuando estoy en sigilo y 25% más difícil con ciertas armaduras y un 30% más difícil si no llevo armaduras, cuando tienes el sigilo al máximo, esto del stealth a 5 de 5, está rotísimo, ahora vamos a intentar subir un nivel más, vamos a hacer un par de cositas para intentar subir un nivel más y conseguir ponernos lo de la apuñalada por la espalda que es muy, muy, muy fuerte, entonces, ¿qué vamos a hacer? está anocheciendo, lo cual me viene perfecto porque siempre hay una actividad que yo hago cuando empiezo la partida y es que resulta que hay un cazador furtivo más hacia allá, más a... por el río tirando río arriba, que bueno, vamos a ir por el río, me está dando una seda ahora mismo, interesantísima, en fin, resulta que hay un pescado furtivo, ¿vale? y siempre voy y mato a ese pavo, me ayuda a subir la discreción, coño, perdón, me ayuda a subir la discreción, me ayuda a subir un montón de cosas, por cierto, ¿veis que? no tengo mods que mejoren realmente la calidad visual, pero el juego se ve muy bonito, aparte que tengo los gráficos en medio, ¿llegaré? está dañado, nada, qué puto, pero bueno, le he dado un poquito y eso me mejora la discreción, ya veréis, las puñaladas por la espalda mejoran un montón, como estoy legendaria ha tardado más en subir, además eso se nerfeó un poquillo, pero mejoran bastante, el agua no se venía tan mal, es un poquito rara, es cierto, uy, los lobos, es verdad, los calabres se quedan un poco, mira, aquí hay salmones remontando el río, vale, entonces vamos a intentar pillar al pavo aquel, mientras está de espaldas o algo, tengo el aguante súper perjudicado, joder, como tengo la discreción mejorada, va a ser un poquito más difícil que me pille, lo cual está muy bien, vale, ¿para dónde está? por cierto, que ahí, si voy para acá, ¿qué me encuentro? vamos a mirar un poquito el mapa, bueno, el mapa mundo y te lo explica, según dónde está, se ve un poquito distinto, no, no quiero eliminar, vale, sigamos por aquí, hay un lago, unas montañas, bueno, el mapa mola bastante, la verdad es grandecito, probablemente acabemos recorriéndolo entero, porque hay un montón de sitios a los que quiero ir, hay viaje rápido, y ahora mismo tengo una misión principal, de hablar con el Jard de Carrera Blanca, que esa la vamos a tardar mucho, en hacerla mucho, o sea, las misiones principales, vamos a empezar a hacerla mucho, muy tarde, primero va a la hermandad oscura, espiritaria, y después de la hermandad oscura, ya lo que sea, ahí está el campamento del tipo, vale, está sentado ahora mismo, vamos a sacar las vagas, guardado rápido, por si acaso, y ya digo, no lo suelo usar, pero siempre viene bien tenerlo, vale, vamos poco a poco, vamos a darle una puñalada a trapera, por la espalda, también podemos robarle, vale, mira, podemos probar a robarle para subir, vamos a robarle algo, cuanto más balos tenga, más difícil, vamos a robarle el anillo de plata, 39%, se lo he robado, robo aumenta al 21%, pues perfecto, y ahora vamos a intentar matarle, porque hay cosas que si no las roban, no se las puede quitar, me parece, vale, y ahora, ahora empieza, el arco, espérate, espérate, baja, de verdad quieres pegarte conmigo, vale, vamos a mejorar, quería, el equipo es muy malo, me ha dado el puto, bueno, me ha aumentado la madura ligera con eso, pero no pasa nada, porque ahora aquí tenemos potis, poción de curación menor, ha sido bastante potis, son malillos los arqueros del juego, vale, uh, 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 siempre hay que intentar estar curándose y tal, ¿vale? que me estoy quedando sin flechas y estoy quitando poquísimo, sí, pero esto, ve, esto me sirve para subir la arquería, y ya vamos a subir al 3, oh, hija de puta, ya está, se acabó lo que se daba, ven aquí, ven aquí, ¿a dónde huyes? ¿a dónde huyes? hostia, hostia, se ve la noche súper oscura, ¿eh? ahora ya me estoy viendo bien poco, ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? ¿por qué huyes de mí? te rajo, te reyunto puñetazos, subnormal, que ahora vamos a ver qué tiene para nosotros, el arco no me interesa, la armadura tampoco, mira, piel de oso, piel de ciervo, flecha, ganzúas, uh, un colmillo de jorker, tengo un cuerno de, no, 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 eso ya pasó, chuga faisan, sombrero, que me, tomate, y todo esto me lo pillo, que me viene bien para comer luego, es mitad del combate, paro y empiezo a comer ahí, y estoy deseando ver memes de situaciones que pasen en esta serie, que me los paséis, la verdad me interesa mucho entrar a todas con vosotros, a ver si subo, el abrir cerraduras con esto, uy, un poquito para la izquierda, no, un poquito para la derecha, ahí está, perfecto, brazales de piel, que no me interesan mucho, no valen mucho, flecha y oro, perfecto, vale, ahora me gustaría subir el nivel, pero vamos a ver la hora que es, ah, bueno, todavía puedo grabar unos minutos más, diez minutillos, así vale, si te ves muy de noche, nos conviene dormir, aunque también, bueno, como soy Kajit, tengo lo de la visión nocturna, que está muy bien, pero vamos a dormir, ocho horitas, y así ahora se nos va a hacer de madrugada, que es cuando es mejor moverse, vamos a ir al siguiente objetivo que voy, justo después de esto, que viene muy bien también, vale, no veis un carajo, pero yo tampoco, pero ahora nos ponemos magia, ojo nocturno, lo activamos, y le damos a la Z, que se activa, y ahora sí que vemos, vale, somos, nos podemos ocultar muy bien en la noche, pero es extraño que la gente pueda vernos, o sea, si nos agachamos, básicamente somos invisibles, cuando tienes el cielo al máximo, eres invisible, literalmente, por la noche, creo que lo veréis bien en el juego, no estoy seguro, pero yo creo que sí, vale, venimos a esta caseta, vale, aquí hay una señora bruja, bruja piruja, a ver si puedo, o sea, estoy todo el rato echando guardado rápido, aunque luego no lo use, pero no sé si, vale, la bruja está ahí a lo suyo, uy, 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 vamos a intentar darle desde aquí, no, es que no tenemos, aquí no hay nadie, no me ve, estoy antes de su cara, y no es capaz de verme, uy, no me preocupo de ti, no te preocupes, por robarte, opción de magia menor, no vale la pena ni intentarlo, que bonito es tener visita, sí, pero, hemos subido al 2, eh, que nadie puede conocer tu secreto, que te reviento, a hostias amiga, te rajo, te rojo, y en el legendario, es que el cajito está muy roto en early, para estas cosas, nadie puede conocer tu secreto, es una hechicera prohibida, vale, daga de acero, correcto, por esto venía yo, túnica azul de mago, también me viene bien, y ahora que pasa, vale, porque diréis, bueno, para que la he robado, pues esta tía tiene aquí, ingredientes para jartarse, vamos a robárselos todos, básicamente, a mí me importa una mierda, la gente de Heidman, vamos a matarlo a todos, vale, una gema de arma insignificante, aquí hay, una muñeca, bueno, así como Wudu, no me interesa mucho, pero sí que hay, infcarpio, vale, y aquí hay, una trampellita muy chula, bueno, canción de los alquimistas, que le sube alquimia, al leértela, hay varios libros que suben, poderes, vale, este no lo vamos a llevar, lo vamos a robar, vamos a ver que tiene la bolsa de boticario, ajo y seta brillante, y vamos a bajar, a, a Zellar, a su sótano, cerradura muy fácil, que bien, que bien, estoy siendo muy productivo en este capítulo, tío, estoy haciendo un montón de las cosas que me gusta hacer al principio, esto ya es como traición para mí, vale, veis los colores muy reales, ahora, le escartan y se, dice, Helgi, querida, ¿por qué dudas tanto? puedes sentir el poder corriendo por tus venas, solo tienes que tender tu mano y hacerte con él, renuncia a ese chico tuyo y ven a vivir conmigo en el bosque, mi hermana vendrá pronto, juntas podremos formar nuestro propio aquel arre, y entonces comenzará, de verdad, tu formación, vamos a, vamos a robar esta nota, son, no, no ocupa espacio, así que, vamos a pillar los ingredientes que tiene esta señora por aquí, ah, vale, poción del encantador, que mejor encantamiento, aquí laboratorio de alquimia, que ahora vamos a darle un poco, una daga de hierro no me interesa, flauta y tambor, que ya me dirás tú pa' qué, saco grande, nada, solo hay más, cuantas zanahorias, bueno, y un cubo que no tiene nada, vale, pues entonces ahora tenemos aquí un encantador, vamos a mirar todas las de estas hoy, que bien, vamos a usar el primer laboratorio de alquimia, que ya sabéis usarlo y vemos un par de cositas, vamos a ver, ¿qué podemos combinar? pues vamos a combinar cosas un poquito aleatoriamente, aquí no hemos descubierto nada, reforzar discreción, el mirran de escarcha y reforzar discreción, la flor pura de montaña, esas me vienen bien, resistencia de escarcha y resistencia de escarcha, las dos también, vamos a juntar así cosas random, nada, resistencia de escarcha, y ya está, y ando en alquimia ahora, encantamiento, ¿cómo va el encantamiento? yo me voy al encantador arcano, y puedo hacer varias cosas, puedo desencantar, ¿vale? puedo desencantar objetos, para que me den sus encantamientos, y los aprendo de sus encantamientos, y además me dan experiencia de encantamiento, que sube bastante rápido al principio, puedo encantar objetos, para lo que necesito, almas, de objetos de almas, puedo encantar tanto armas, como armaduras, como lo que me dé la gana, y básicamente eso es todo, ¿vale? y puedo rellenar piedras de almas, creo, pues, no, o sea, no, puedo, puedo reforzar objetos, que ya estén encantados, entonces vamos a desencantar, destruir objetos, sí, sube el encantamiento, creo que ahora estaría el 4, ya o así, quiero destruir estos objetos, sí, ha descubierto el encantamiento, reforzar, regeneración de magia, ahora tengo aquí otra, reforzar regeneración de magia, que no la puedo usar, y he subido el nivel de encantamiento, ¿vale? y ahora nos vamos al de este, que tengo aquí el nuevo nivel guardado, y vamos a subir otra vez, otra vez, aguante, y ahora nos vamos a la discreción, subimos, apuñalada por la espalda, no puedo, requiere discreción 30, ¿qué vamos a hacer? como la próxima vez que suba discreción, prácticamente, vamos a subir ya esto, vamos a seguir, o mejorándonos esto, o podemos mejorar la arquería, un poquito también, ¿no? o el robo incluso, la, los primeros niveles de cada una son muy útiles, así que vamos a reforzar el robo, que es muy útil, subir el primer nivel del robo, y ya cuando subamos al 30 de sigilo, pues ya veremos, un veneno débil, y tal, uy, es un veneno paralizante potente, los venenos paralizantes molan mucho, son muy divertidos, porque, a ver, un segundo, vale, cuando paralizas a alguien, tú le ponen veneno al arco, tú paralizas a alguien, disparándole con el arco, y aunque el pavo no se muere, no, no, y si el pavo se muere, se cae totalmente, estático en plan, se muere así, está quieto así, y se cae así, y se queda hecho un muñeco en el suelo, y es la risa, pues ya veréis cuando empecemos a matar gente así, algo que me haya dejado, pues vamos a volver a cauce boscoso, vamos a ir a la posada, creo, no veo un carajo, gracias, lo del ojo nocturno es la leche, y ya a partir de mañana empezaremos nuestros viajes, recorreremos un poco los caminos, de hecho no, de hecho vamos a dormir aquí, vale, vamos a dormir en esta cabaña, nos conviene más, creo yo, sí, yo creo que nos conviene más, dormir, vamos a descansar, yo qué sé, cinco horitas, seis horitas más, no, cinco horitas, cuatro, bueno sí, tres, para salir a la hora, no me he fido, se me ha quitado ya el efecto de la visión nocturna, pero no pasa nada, madre mía, cómo podía dormir la señora esta aquí, en fin, es flor roja de montaña, vamos a guardar la partida, la vamos a dejar por aquí, y bueno, yo espero que os esté gustando mucho la serie, me lo he pasado muy bien en este episodio, y estamos haciendo un montón de cositas, y en el episodio siguiente, vamos a empezar a ir por los caminos, tengo mods que meten más encontronazos aleatorios, van a pasar muchas cositas, no vamos a pasar de puta madre, así que básicamente, ya veré, en el episodio siguiente decidiré para qué camino tiro, pero por ahora hemos hecho un montón de cositas, y estoy muy contento, y nada más, esto ha sido todo por el vídeo, espero que os haya gustado, dejad un like y un comentario si os gusta, y nos vemos en el siguiente vídeo, Death Pixel, Cierro.